Según las autoridades, los clientes en el interior del club, el cual era de dos pisos, murieron asfixiados por el humo o aplastados cuando la multitud corrió hacia la única salida. La que sí tuvo suerte de salir con vida de allí fue aquella mujer por la que este hombre había decidido poner en marcha aquel plan tan macabro, que quizás, sin el saberlo, acabaría con la vida de muchos. Dejó una profunda cicatriz no solo en las vidas de los familiares de las víctimas, sino también en todos los que, de una forma u otra, fueron testigos del horrendo crimen. Queremos destacar que nuestras historias son contadas con el fin de mejorar nuestra sociedad y que nuestra virtud entienda que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Esto es Gartillo. Queremos sacar este momento para mandar un saludo muy especial para nuestro nuevo miembro del canal. Riaco, muchísimas gracias por tu apoyo al canal. En la ciudad de Nueva York, el domingo 25 de marzo de 1990, sucedió un acontecimiento que marcó ese día como uno de los más tácticos ocurridos en esa ciudad, marcando un antes y un después para familias de hondureños, ecuatorianos, dominicanos, puertorriqueños y mexicanos. En este evento, 87 personas perdieron la vida. Hoy conoceremos esta historia y, para eso, tendríamos que iniciar por el principio. ¿Qué pasó? Pronto lo sabrás. El domingo 25 de marzo de 1990 marcó el día más trágico de una primavera de aquella época, la cual colocaba a la ciudad de Nueva York en una posición muy delicada. Era la tragedia en la que perdieron quedadas 87 personas, en su mayoría hondureñas, junto con varios dominicanos, puertorriqueños, ecuatorianos y mexicanos. Esto demostró que la terrorífica discoteca Happy Land nunca fue un pedacito de tierra feliz. Situada exactamente en las esquinas de Southern Boulevard y la calle 180, esta intersección fue posteriormente bautizada como 87 en honor a los 87 fallecidos. Allí se construyó un monumento de recordación. Más que un centro de entretenimiento en el que los moradores de la zona acudían, bebían y bailaban todos los fines de semana, Happy Land era la hoguera en la que se querían las vidas de sus parroquianos. En eso la convirtió el cubano Julio González, quien para ese momento tenía unos 36 años de edad. Motivo por celos hacia su exnovia, Lidia Feliciano, una mujer que, según se cuenta, trabajaba en el establecimiento, este hombre, sin medir el peligro, fue a una estación de combustible cercana. Compró un galón de gasolina, roció el establecimiento por la brecha de la puerta principal y prendió un fósforo, desatando así la tragedia más grande de esa época. Hasta ahí llegaba la historia de aquellos que nunca se imaginaron un final tan estremecedor. La que sí tuvo suerte de salir con vida de allí fue aquella mujer por la que este hombre había decidido poner en marcha aquel plan tan macabro, que quizás, sin el saberlo, acabaría con la vida de muchos. Se cuenta que, meses antes de la tragedia, las autoridades habían ordenado el cierre del club por violaciones al código de seguridad, pero no hicieron caso. Según las autoridades, los clientes en el interior del club, el cual era de dos pisos, murieron asfixiados por el humo o aplastados cuando la multitud corrió hacia la única salida. De los sobrevivientes, una de ellas fue Olga Ortiz. Ella dice que todavía se le eriza la piel al recordar la noche de la tragedia. Para entonces, la puertorriqueña tenía 46 años y el club Happy Land era el lugar de moda en ese sector. Esta mujer, residente del vecindario desde la adolescencia, dice que era una clienta habitual de la discoteca. Revela que, eso era un hervidero de gente los fines de semana. Nadie habría pensado jamás que el Happy Land terminaría siendo un lugar de muerte y desgracia, se lamentó. Yo vivía a un par de cuadras. Se me quedó como una cicatriz el recuerdo de ese olor y los cuerpos tendidos en la acera. Ortiz describía la fatídica escena mientras se arreglaba el cabello en la peluquería situada en el edificio que ocupó la discoteca. María Méndez, propietaria de la peluquería, contó que el incendio también marcó su juventud. Dice que, en cada remembranza del suceso, piensa en lo que hizo ese hombre desalmado, relataba esta mujer, quien aún vive a pocas calles del lugar. Pude ver de cerca el dolor y la desesperación de las familias y las lágrimas derramadas por un acto ruin. Para el presidente del condado de El Bronx, Rubén Díaz, estaba claro que la tragedia había sido uno de los peores homicidios en masa en la historia de la ciudad. Dejó una profunda cicatriz no solo en las vidas de los familiares de las víctimas, sino también en todos los que, de una forma u otra, fueron testigos del horrendo crimen. Se dice que, de acuerdo con la investigación policíaca, aquel 25 de marzo, después de ser expulsado por un guardia de seguridad, González compró un dólar de gasolina en un establecimiento cercano y volvió al club para prender fuego en la única puerta de escape. Se cuenta que este psicópata observó cómo las llamas consumían el sitio y volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Pero este fue detenido, y un jurado impuso a González cadenas perpetuas consecutivas por cada una de las víctimas. González, obviamente, nunca saldrá de prisión, así como jamás podrán salir de las tumbas sus víctimas. Cada año, para la fecha, docenas de parientes de los que los acuden al memorial para rendir tributo a sus familiares. Allí depositan flores, vejigas, peluches y otros objetos memoriales, rezan y tratan de contener sus lágrimas ante el amargo recuerdo de un pasado traumático que probablemente les acompañará por el resto de sus vidas. Cada cierto tiempo, se celebra con algunos actos especiales, como una misa en la Iglesia Santo Tomás de Aquino, situada próximo a la escena de la tragedia. Esa tragedia forzó a las autoridades locales de entonces a modificar todas las regulaciones de seguridad, especialmente en cuanto a las entradas y salidas de ese tipo de establecimientos. 61 hombres y 26 mujeres hartaron para siempre al no poder encontrar rápidamente puertas de emergencia que les permitieran escapar de las despiadadas y voraces llamas de fuego. Según los datos, una gran parte de los hondureños que murieron pertenecían a la comunidad garífuna de su país. Más de 40 padres se quedaron sin sus hijos y cerca de 100 niños pasaron a la orfandad. A pesar de tener más de tres décadas en prisión y una condena de 87 cadenas perpetuas, se ha especulado que este hombre ha intentado conseguir la libertad. Y hasta aquí esta orden de historia que no solo marcó la ciudad de Nueva York, sino muchas ciudades. Hasta aquí hemos llegado con el video. Esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte y dar like. Haznos saber en los comentarios de qué personajes te gustaría que hablemos para el próximo video. En nada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!